En una empresa internacional, que en esa casa se vendía de todo, de todo lo que vos buscabas había en esa casa, todo, todo. Y bueno, esa empresa necesitaba vendedores, y bueno, a veces en el diario aparece uno, bueno, dice, mire, acá le vamos a tomar la prueba, dice, si usted anda bien, va a quedar, y si no, dice, porque acá no nos casamos con nadie, dice, bueno, dice, listo, se queda el vendedor y a la tarde llega el gerente, dice, pero hizo una sola venta, no nos sirve, no sé, bueno, dice, écheme, pero fíjese cuánto le vendí. Le había vendido millones de pesos, millones de pesos le había vendido, y dice, pero ¿cómo hizo para vender todo esto? Yo le ofrecí, dice, para llevarlo a Anzuelo, y tiene que comprarse una cajita, y compró una cajita, y después ya empezó a comprar unos plomos para ponerle, y le vendí la taza, y también le vendí caña, le vendí unas cañas de pescar, y bueno, así que le vendí una cajita también, y le pregunto yo, ¿qué tenés para tirar la cajita? Un crío, no, no te lo va a tirar, le vendí la chata, ¿tenés cocina? No, le vendí cocina, le vendí, sombría, reposera, le vendí todo eso, pero qué bien, dice, qué bien, así que el hombre vino a comprar Anzuelo, y le vendí, no, vino a buscar tampones, y le dije yo, ahora va a estar tres días sin coge, agarra, y andate a pescar.